¿Cómo se comunicó una persona informando el estado de salud de su hijo como sospechoso de coronavirus? Un joven de 15 años que vino del municipio de Frontino a pasar el periodo de receso escolar, sobre el cual hemos insistido, no son vacaciones, aquí al santuario. Ahora, sucedido esto, ese mismo día, el joven y su mamá fueron al hospital, donde a partir de ese momento han estado recibiendo la atención médica oportuna y preventiva, y aislados de toda la comunidad. El día de hoy se confirmó que efectivamente este muchacho, que proviene del municipio de Frontino, es positivo para coronavirus. Ha mostrado mejoría y está siendo atendido con toda la rigurosidad en el municipio, con el aislamiento que debe ser, y en vista de ello y la mejoría que ha tenido, se ha dispuesto que en las próximas horas sea dado de alta para que entre en un periodo de aislamiento durante 15 días y tenga su recuperación. Quiero dar un parte de tranquilidad a la comunidad, decirles e insistirles nuevamente que no es un chiste, que esto no es un juego, y que por favor, el santuario no es un centro de veraneo, y que esta cuarentena la debemos tener, cada uno en nuestros hogares y nuestros municipios. Gracias. 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 Gracias.